¡Olguita! ¡Olguita! ¡Olguita, bienvenida! ¡Olga! ¡Qué palizón se ha pegado a la gachona! Vente, Olga, vente. Vente, cariño, vente, vente, que no pasa nada. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? ¿Has disfrutado? Palizón importante, debíamos llegar a mediodía. El bocata que te has metido tú, entre pecho y espalda, con lo delgadita que está. El bocata que tú te has pegado, entre pecho y espalda, no vea cómo es, ¿no? Buenísimo. Vente, vente para acá, Olga, por favor. Vente para acá, si no te importa. Escucha, escucha. ¿Has disfrutado o no? Sí. Hombre, que la gente te quiere escuchar y quiere saber quién eres, ¿eh? Y quiere saber el carrón que has hecho. ¿Qué ha sido lo mejor, la Alcornocaliza, para ti? El ambiente. ¿El ambiente? ¿Y con qué bucle te quedas? ¿Con la piedra o con el Alcornocal? Estoy sincera. ¿El qué? Venga. Con ninguno. Con ninguno, ¿no? Con tu casa. Pues ya está, reúnete con tu gente, con tus amigas, con la gente que te quiere. Y ahí está el saludo, con todos los compañeros, los amigos. Olga, que la veíamos comerse un bocadillo como un mantebrazo de jamón. Escúchame, sin resollar. Le tiraba unos bocados, le tiraba unos bocados que eran como mis zapatos de grande. Pa' intrudor, horroroso, horroroso, lo mismo que los caimanes, demoran en sus presas, horroroso. Saco el bocadillo ese y el bocadillo ese dice que la ha salvado. Maravilloso. Viva los bocadillos de jamón y la calle de lomón. Dale.